Es un día muy especial para todos, ¿no? Teníamos cuatro años atrás todavía guardado que no pudimos festejar como lo que deberíamos haber hecho. Esos 11, 12 votos, todos sabemos que fue mentira, lamentablemente la forma de votación que teníamos en ese momento no nos dio la oportunidad de haber ganado por una cifra mayor. Pero como decía el otro día, hoy va a quedar demostrado no cuántos peronistas somos, sino cuántos son los que están a favor del trabajo que estamos haciendo. Que no solamente lo hacemos... Que no solamente lo hacemos Henry, Inés, yo, los empleados municipales, los concejales, los tribunos de cuenta, sino también que lo hacemos porque sabemos que tenemos detrás de nosotros las espaldas bien cuidadas. Y ese es el voto de ustedes que hoy nos dieron ese espaldarazo que nosotros necesitábamos para estar, no solamente cuatro años. Decían el otro día, Santa Eufemia tiene muchos años más de peronismo. Esta elección era primordial. ¿Saben por qué? Porque era una elección bisagra. Si perdíamos, perdíamos la oportunidad, no solamente de progreso Santa Eufemia, sino de volver después de varios años. No tengo dudas que después de la elección que hicimos hoy, van a pasar muchísimos años para que nos puedan desbancar alguna vez del gobierno. Bueno, como decía el Mario, van a tener que ir a festejar a Chazón alguna vez. Si quieren ir... Si quieren... Si quieren ver, 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 algún radical acá en Santa Eufemia, van a tener que ir a Chazón porque acá no van a tener nunca la suerte de ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!